Bien, en esta demostración vamos a analizar el patrón Composite utilizando Dart. Bien, para la demostración simple vamos a utilizar un nuevo proyecto en Dart, genérico, en el cual se compone básicamente como lo estamos visualizando aquí en el explorador. Bueno, tenemos un archivo .dart, que es el Composite, un archivo de hoja de estilo y un archivo HTML. En este caso en particular de la demostración vamos a utilizar una salida por consola, por lo tanto no vamos a hacer uso de la salida por HTML, pero básicamente es la estructura básica que se propone en el desarrollo tradicional web. Vamos a analizar y vamos a trabajar con el outline, donde vamos a ver cada uno de los elementos que dan vida a este patrón Composite y bueno, obviamente vamos a utilizar el debugger y algunas cositas como las consolitas o la consola de utilización de Dart o lo que nos propone la idea de desarrollo. Vamos a pasar rápidamente a explicar o analizar el patrón Composite y básicamente para eso tenemos que desarrollar o trabajar con tres clases genéricas. Una es la clase Component, que vendría a ser la clase genérica, como lo dice el patrón, es la clase padre, donde se va a trabajar, donde se va a salir. Básicamente esta clase tiene un atributo name, un nombre, tiene un constructor, que como estamos viendo aquí solamente recibe su nombre, esto es genérico, y tenemos tres métodos principales, el agregar, el remover y el hacer el display. Estos métodos reciben, en el caso del agregar, el add y el remove, el eliminar, reciben como parámetro un component. Para seguir el desarrollo de esta clase abstracta, vamos a analizar la clase Composite, que es la clase fundamental. Fíjense que aquí esta clase extiende de Composite, lógicamente siguiendo el patrón. Y aquí podemos ver que lo primero que desarrollamos es una lista, es una colección. Una colección de componentes que se lleva interna dentro de la clase Composite, y podemos ver que está con la nomenclatura de hijo o children. Va a dar la estructura del objeto compuesto que nosotros queremos representar por esa agregación que estamos viendo en el patrón, o el diseño del patrón fundamental. Luego tenemos un constructor y la estructura de cada uno de los métodos. Esto es importante dentro de la clase Composite. Como podemos ver aquí, se está redefiniendo el método add, o agregar, donde estamos recibiendo un componente. Y en su interior estamos viendo que se está trabajando la colección interna que estamos haciendo y llamando al método de la colección agregar, donde se le está pasando como parámetro el componente. Quiere decir que cada vez que nosotros llamemos al Composite internamente en su colección, va a estar agregando los elementos que le pasemos como parámetro. Algo similar ocurre con el método remove. Como podemos ver, también recibe un componente como parámetro, se está redefiniendo desde la clase padre. Y aquí vamos a ver que se está identificando el índice dentro de la colección de ese componente para poder eliminarlo de una forma tradicional. O sea, básicamente lo que hace el método remove, o eliminar, lo que está haciendo es identificar un componente de esa lista interna que lleva la clase Composite, y eliminarlo de la lista o de la colección si hablamos con propiedad. Finalmente, el método display o visualizar, recibe como parámetro el nivel de profundidad a visualizar. Como podemos ver aquí, es un entero, muy simple. Y lo que podemos analizar básicamente es que esto va a tener diferentes tipos de implementaciones. En este caso yo estoy haciendo aquí solamente un print por consola para mostrar la utilidad del patrón Composite, pero podemos displayarlo por HTML, displayarlo de diferentes maneras gráficas. Lo único que estamos haciendo es recorrer la colección con una estructura for, en este caso, podríamos utilizar también otro tipo de estructura, y haciendo un display de la profundidad del elemento que estamos haciendo display. Finalmente, lo que nos queda de analizar es el método, perdón, la clase hoja o leaf, en donde es muy simple, tiene un constructor que llama a su clase padre, y también la implementación de los métodos apt, remove y display. Pero básicamente aquí lo único que tenemos es un print por consola, en el cual, si ocurre esta excepción, es que no podemos agregar una nueva hoja a nuestro elemento de composición, o a nuestro ejemplo de composición. Finalmente, una vez que tenemos estas tres clases, estos tres elementos modelados, lo que vamos a hacer es probar el patrón Composite, como también lo podemos ver en el outline, con su estructura en detalle, yo puedo ir navegándolo y eso es algo muy flexible que me permite dar. Lo que vamos a ver es el método main, en donde vamos a hacer, en primer momento crear un Composite, que le llamamos raíz. Lo podemos llamar raíz, pero también podemos llamarlo de diferentes maneras, en este caso vamos a generar una estructura compleja y recursiva, entonces le llamamos raíz. Le creamos dos hojas a esta raíz, esta es la primera parte. Luego creamos otro Composite, que le llamamos Composite X, y vamos a crear dos hojas más de este segundo Composite. El tercer paso es, al primer Composite, que es el raíz, agregarle el segundo Composite, por lo tanto aquí ya estamos haciendo algo recursivo, bastante interesante, y estamos agregando también una hoja C, al root. Entonces estamos agregando un Composite, tenemos el root, tenemos el Composite y tenemos una hoja C. Finalmente también podemos agregar y eliminar, y en este caso podría, el ejemplo es agregar una nueva hoja, crear una nueva hoja, agregar la root, como estamos viendo en este paso, aquí, que yo se los voy a mostrar, y después borrarlo, para que no aparezca, si es que esta list no tendría que aparecer. Finalmente vamos a mostrar el root, a través del método display con un nivel de indización de 1. Voy a poner a compilar esta información, ejecutar, como pueden ver, el Composite ocurre, no se ve ningún dato por aquí, porque lo único que estoy haciendo es sacarlo por consola, y vamos a ver aquí en el Composite, en la consola, cómo se genera. Entonces tenemos el root, tenemos la hoja A y la hoja B, después tenemos el Composite X, que agregamos en el nivel, por debajo del root, que tiene dos hojas, que es la XA y el XB, y luego la hoja C que agregamos, al mismo nivel del Composite X, que estábamos viendo en este nivel. Por supuesto no aparece la hoja D, que es la que agregamos, y la que removimos. De esta forma simple, podemos aplicar de una forma muy transparente, el patrón Composite, dentro de lo que nos propone DAT. Realmente algo de mucha utilidad, para todos los desarrolladores, y todos los proyectos de software actual. Espero que les sea de utilidad.